Ahora le voy a compartir la entrevista que se realizó a la presidenta municipal del municipio de Tierra, Colorado. Y de la gente que nos venga a visitar, pues decirles que en los primeros 100 días de gobierno, que por cierto fue hace poquitos días que di mi informe, pues le dije a la ciudadanía todo el trabajo que realizamos de manera ardua en esta administración, que si bien es cierto, realmente encontramos una administración en pésimas condiciones, con ausencia de gobierno realmente, y las instalaciones pues también en pésimas condiciones y muchas deudas. Sin embargo, siempre he sido una presidenta que desde un inicio dije, no me voy a aventar los tres años lamentándome, al contrario tenemos que redoblar esfuerzos para seguir trabajando para darle resultados a la ciudadanía, que es lo que necesitan, resultados. Entonces, en tres meses pudimos hacer una obra importante, grandes obras, en varias comunidades y en la cabecera municipal, haciendo que los recursos pudieran alcanzar para poder hacer una calle ahí donde está el boulevard, y también la gestión de ese boulevard, que esperemos que este año ya lo podamos lograr, el poder habilitarlo y que esté en buenas condiciones nuestra entrada de tierra colorada. También se le invirtió en agua potable, en la comunidad de La Palma, drenaje y alcantarillado, y pavimentación, en el puente una pavimentación, en la colonia Rufo, Figueroa también otra pavimentación, rastreos en todas las comunidades, en las 23 comunidades, una fuerte inversión también para ayudar a nuestros amigos campesinos, campesinos, ayudándoles a abrir sus brechas a cacosechas y también poder abonarle a la productividad de este importante sector, que es el campesino. También se ayudó a través del DIF municipal, entregando despensas, aparte de las despensas que nos dio el gobierno del estado para el programa de desayunos calientes, también se le invirtió para poder ayudar a nuestras madres solteras, pero sobre todo a los adultos mayores, en una gira que realizamos en varias comunidades para poder beneficiar a este sector y también a personas con discapacidad. También decirles que en estos 100 días de gobierno di atención a la ciudadanía aquí en la oficina y allá afuera también, porque es lo que la gente me ha pedido, una presidenta municipal que sí trabaje, que sí venga aquí a su oficina, que sí la puedan encontrar, y lo estoy cumpliendo, dando la atención a nuestra gente y sobre todo apoyándoles también. También logramos en el tema educativo, pues, entrega de uniformes a todas las escuelas telesecundarias, gel antibacterial también para todas las escuelas de los diferentes niveles educativos. También se instaló una nueva corporación de protección civil, que antes no existía, es la primera vez que un municipio tiene una corporación preparada, con experiencia en el tema de protección civil, prevención de accidentes, paramédicos, etc. Entonces, realmente estamos dando muy buenos resultados en este sector también. Y bueno, en todos los sectores estamos trabajando, estamos haciendo lo nuestro y garantizando un compromiso.